El Sol Seed El Sol Seed Las Estrellas Y Lo Importante Es Que Estás Aquí Mi Universo Ya No Será Igual Porque Estás Aquí Tu Me Caístas Bien A Mí, Bien A Mí Con Tu Sonrisa Me Echizas Y A Mí, Sash, Y A Mí Y Tan Bonita Que Te Besas Y Besas Y Vámonos Lejos De Este Cloud Baby You And Me Y Apagamos La Luz Es En La Actitud Un Trago En La Mano Y A Mi Lado Estás Tú Que Tengo Tantas Ganas Baby Tú Me Levantas Hasta El Ecstasy Que Bueno Estás Aquí Que Tú Estás Aquí El Sol Seed A Las Estrellas Y No Importante Es Que Estás Aquí Mi Universo Ya No Será Igual Porque Estás Aquí Que Bueno Que Viniste Ya No Estoy Tan Triste Después De Tanta Mola Por Fin Ya Te Decidiste Y Ahora Que Estás Aquí Quiero Besarte Así No Quiero Dejarte Ir You're Such A Baby You Can Have My Baby You're So Damn Fancy You Look Like Lucid It's Dense Acércate Un Chin No Le Esperas Na Baby You're My Queen Pero Es La Que Quiero Yo Te Soy Sincero Quisiera Llevarte Por El Mundo Entero Una Galaxia Otra Dimensión Y Llegar A Lo Profundo De La Seducción I'm Glad You Gay I Give You Everything That Was In A New Ring I'm Glad You Gay I'm Glad You Gay I Give You Everything That Was In A New Ring I'm Glad You Gay Yo Me Caíces Bien A Mí Bien A Mí Con Tu Sonrisa Me Eches Aspienvisas De Mí Y Tan Bonita Que Te Besas Y Besas Y Vámonos Lejos De Este Club Baby You And Me Y Apagamos La Nú Esto Que Sé La Habitura Un Trago De La Mano Y A Mi Lado Estás Tú Te Tengo Tantas Ganas Baby Tú Me Levantas Hasta El Extrancy Que Bueno Estás Aquí Que Tú Estás Aquí El Sol Se Va Las Estrellas Son Y No Importante Es Que Estás Aquí No Voy De El Sol Ya No Será Y Tó Porque Estás Aquí Porque Estás Aquí Porque Estás Aquí J.C. Porque Estás Aquí Chal Enrique Porque Estás Aquí J.C. 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 Gracias por ver el video.